Hola que tal gentecilla, seguimos aquí con Rain, somos Ron, el cuarto gameplay, me acaba de caer, coño Ahí he visto, opción Mira un brazo menos Mira un brazo más Mira un brazo, ¿verdad? Mira un brazo, ¿verdad? Mira un brazo más 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 Destruyen nuestra flota Hay que acabar con esa torre ¿Por qué hago esto? ¿Con cuál lo coge, tío? ¿Por qué no nos vale? Información Conmigo Mira un brazo más Mira un brazo más Mira un brazo más ¡Escudos ya! ¡Aguante! ¡Milve! ¡Escudos! ¡Milve a un soldado! ¡Lanzar! ¡Milve! ¡Escudos, muchachos! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Escudos ya! ¡Apuntad con los pilus! ¡Fuego! ¡Levantad escudos! ¡Uf! ¡Misionarios! ¡Adelante! Por aquí no hay nada. Mira, mira, antes... No hay nada, parece. Por ahí nada. Y por aquí nada. ¿Qué hago ahora? Coño, está aquí. Estoy tonto. ¡Hay que defender la barricada hasta que lleguen los arqueros! ¡Legionarios! ¡Formad una línea! ¡Vamos, vamos! ¡Tomemos este fuerte! ¡Va, va, va! ¡Defensa fija, imposición! ¡Marqueros, cuidado! ¡Marqueros, cuidado! ¡Marqueros! ¡Joder! ¡Venga, coge pilung de esto! ¡Marqueros! ¡Marqueros! ¡Me cago! ¡Ah, pilung, pilung! ¡Ah, pilung! ¡Señor! ¡Llega el marqueros! ¡Más, carqueros! ¡Más, carqueros! ¡Marqueros! ¡Mirió! ¡Es para Zalba! ¡Marqueros! A ver con las salvas Nada, esto no vale Me quería colar por ahí, pero no Venga, vamos A ver Arqueros al frente Bárbaros ¿Quieres más? Ríndete o morir Eh, que le da para allá, tío El aves te espera Joder Marius, podemos plantearlos por la derecha o tomar los escorpiones de la izquierda Joder Joder Me cago en ti No hay nada por aquí, ¿no? Ah, mira Joder Joder Y no de puta Ahí, un puente elevadizo Joder, no puedo darle ni el a... el a... el a... el a... ni si tampoco, ¿no? Adelante, a la muralla Me equivoco, he matado Que se va A la cabrón Si va por los pilum Cubrid el mecanismo del puente No debe cruzar Joder Joder Venga, venga Disparame otra vez Joder A la cabrón No veo la tendidad que me ha quitado No le cojo el truco yo a este Pilum, pilum Ahora Ahí no me paro No me dan Esto Ah, esto Es un honor Es un honor Servir con su hijo Joder Eso del ojo Es que le tengo que dar para ver la visión Y ya está, la vista Por las escaleras Joder Nos rodean He equivocado el botón dos veces Y ya está, la vista Capturad la catapulta, apuntalad a la torre y avisad cuando estéis listos Contraindremos a esos bárbaros ¿Entendido? ¿Pero por qué no puedo estar callo? ¡Anda al catapulta! ¡Anda al catapulta! ¿Cómo? Ahora Joder Oh no 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 ¡No! ¡Vamos! ¡A por él! ¡Ay, vida! Me equivoqué, pero bueno. Si perdemos la catapulca, perderemos móvil. ¡Vamos! ¡Oye, rojana! ¡Artero! ¡Fuego! ¿Ahora qué? ¡Oh, tía! ¡Ja, ja, ja! ¡Eliminarnos! ¡Ya está juntada! ¡Puede párate para morir! ¡Ada que lo ve! ¡Uy, uy, uy! ¡Lámonos de la Tierra! ¡Lámonos de la Tierra! ¡Nos ya! 1 2 Es que no he dicho lo que era, no? Vamos Toma Jajajaja Buena, buena Joder como ha quedado todo Marius Marius, Marius Marius, Marius Marius, Marius Comandante, Vita Leon Marius, Marius, Marius 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 ¡Comandante! ¡Vitalion! Muchos buenos oficiales y soldados se perdieron. Marius. Marius, has demostrado tu liderazgo y te has ganado el respeto de los hombres. Así, toma este yelmo y úsalo. ¡Legionarios! ¡Saludad al nuevo centurión! ¡Canturión ya! ¡Muy bien, muy bien! ¡Calmaos! ¡Calmaos ya! Ahora, ya sabéis lo que cabe esperar de estos bárbaros. Son una raza de perros rabiosos que luchan con uñas y dientes. Pero no saben a lo que se enfrentan. ¡Roma es la civilización! ¡Roma es el orden! ¡Roma es el poder! ¡Y aquí! ¡Nosotros somos Roma! ¡Llevarat! Comandante, el rey Osvaldo de los Bárbaros marcha sobre York El general Cómodo y la sexta cohorte se enfrentaron Pero se desconoce su destino Asegura los barcos restantes y descárgalos Y prepara a todos ¡Marchamos! ¡A York! ¡A la mayor! ¡A la mayor! Nos acercábamos al lugar donde había nacido la rebelión La tierra del rey Osvaldo y su feroz hija Los exploradores dicen que se acerca de prisa una gran hueste bárbara Si logran reunirse con este ejército No habrá oportunidad Estos espirituales son honorables a su modo No tienen honor Señor, son alimañas contra el poder de Roma Merecen sufrir nuestra venganza Nuestra venganza No hay sangre, ¿no? Tú capturarás a Osvaldo y Boudica Antes de llegar con seguridad Deberás encargarte de los arqueros apostados en el acueducto Así que empezarás solo Entendido, señor Es un honor Es una psicopaté Bueno, señores Pues aquí voy a dejar este gameplay Espero que os haya gustado Y si os ha gustado ya sabéis Like, favoritos Compartir, comentar Y suscribiros al canal Si no estáis suscritos Como veis la libelula esta Ya os ha suscrito a mi canal Hasta atrás Adiós